Sentí que me llegó al alma, me limpio todo. ¿Qué? ¿Dónde vamos? Voy a comunicarle a que voy a buscar yo a bajar 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 a bajar. Vaya. ¿Vamos a bajar a bajar a bajar ahorita entonces? Vamos a ayudarle a la tina. Dice que tenía que ir a bajar 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 a bajar. ¿Y la elenita no tenía chancla? No, no tiene. Es que no le gusta ponerse también. Si tiene. Tienes. Claro, claro. Tiena, Tiena, ¿pero ya tenemos permiso de esto o qué? Tiena, Tiena, ¿pero ya tenemos permiso de esto o qué? No, no es gallina, una ala blanca, ¿cómo va a tener esa pala? De grandes plumotas, ¿a subirse el palo? Sí. Vaya, ¿quién se va a subir? Dele pues. Ah, este va a ver el blumer, hija. No me da la pata, no me da la pata. Si este me pone la mano para poner la pata, ya me subo. Vaya. No me da la pata para subirme. No me da la pata para subirme. No, no, en el lomo no se pueden ir de bruces. Se pueden golpear. No, pero sin chinas, hija, sin chinas, porque con... No me van a ver el calzón. Tapala, tapala. Tapala. Más que es un hilo, se me va a ver ahí. ¡Juela! Mejor me subo yo. Yo voy a subir el lomo. ¿Te vas a subir? Dele a la tina. Yo me subo para abajo. Vamos a ver, vamos a la tina. Vaya, va a la tina, dice. Dele a la tina. No, es mejor que trepar. Espérate, ponle el lomo. Dije que voy a subir en la pata. Va a la tina, dice. No. No me subo la tina. Vamos a ver la tina. ¿Vas a ver? Jaja. Aprendan, aprendan. Vamos a ver, a ver. ¿No ves Kite también? Mira, yo me creo, eh. Pero lo que pasa, Kiki. Esta perra está muy bien. ¡Jajaja! 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 ¡Ey! 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 Niña. No. No los piernas no los voy a bajar, solo los que están en sazones. Los falsos. Sí. No, no hubiera alguien más. Pero, pero y... No, no puedo. Te voy a dar la mano. Espérate, tengo copas. Vamos a resararnos. Esto está perro, señores. Con cuidado, no nos vayan a caer. El suelo no pasa. El suelo no pasa, hombre. El suelo que pasa. ¡Pollo, pollo, pollo! Aquí está amando el pollo. Dale. ¡Uy! ¡Uy! ¡Es que no deslizó, eh! ¡Ey, Boshi! ¡Ah! ¡Tiene un gran anero! ¡Sí! ¡Llenito está! ¡Ay, se va a raro! ¡Bajado! ¡Uy! ¡Casi se viene para abajo! ¡Venga! ¡Ten cuidado, cuidado! ¡Locutuco, locutuco! ¡Miréle! ¡Venga acá, que había caído! ¡No, que se... ¡Venga acá, que se hubiera caído! ¡Que se hubiera golpeado! ¿Los sazones bajen, muchachos? Porque los... ¡Mirad, estos son los piernitos! ¡Sí, esos bien se echan de ver, que están brillositos! ¡Los que están bien sazoncitos, como las naranjas! ¡No, en vez de decir, con que son las naranjas verdes se miran y ya están medias maduras! ¡Sí! ¡Bajen los primeros no me van a dar en la choyola! ¡Sí, porque esos cutucazos duelen! ¡Ah, no, esos cutucazos duelen! ¡Sí! ¡Tina, venga! ¡Venga, Tina! ¡Los vamos a hacer más negros los que somos! ¡Esta, Tina! ¡Ya, voy para arriba, dijo! ¡Sí! ¡Esta, perro! ¡Yo quería apantallarme! ¡Ey! ¡Es que quería apantallar que ya sí podía! ¡Ya no voy a hacer! ¡No, pero es que está feo si hubiese ahí, Tina! ¡Sí! ¡Los chiquitos no! ¡Más grandes! ¡Déjalo los grandes! ¡Los que estén bien sazones! ¡Sí! ¡Los están parejos! ¡Los están tiernos! ¡Los están tiernos! ¡Los están tiernos! ¡Más helenito! ¡Ah, tú! ¡Los cafés! ¡Va a llevar! ¡Va a llevar! ¡Cutuca! ¡Cutuca! ¡Va a llevar o qué? ¡Ya tú! ¡Allá aquí están otros! ¡Por este lado! ¡Aquí están más amarillitos! ¡Así como este, mira! ¡Así como este! ¡Y la foto de la portada, chale! ¡Ya está! ¡Así como este ya está! ¡Mira en punto! ¡Que ya estamos viendo! ¡No me van a dar la chuyola, oiga! ¡No me van a dar la chuyola, oiga! ¡Mira cómo ha ido usted! ¡Salud! ¡Viste! ¡Marchó el cutuco ahí abajo! ¡Anda a traerlo! ¡Anda a traerlo! ¡Cutuco! ¡Cutuco! ¡Pancán! ¡Ya no, papá! ¿Este es el cutuco pejo? ¡Sí, sí, sí! ¡Poquito por qué! ¡Poquito! ¿Tenemos que hay aquí? ¡Equipado para la guerra! ¡Pura personal! ¡Para el anónimo! ¡No solo! ¡No solo! ¡No solo! ¡Ya no, por qué te pesa! ¡Uy, hombre! ¡Mirad! ¡Sandra! ¡Sí, mía! ¡Con cuidado! ¡No se van a caer! ¡Por qué! ¡Esperate! ¡Le vas a dar a la Gabi en la mera cabeza! ¡Vení ese cutuco! ¡Gabi, quítate! ¡Una mera chuyola! ¡Me van a mandar para pasión de un solo! ¡Un solo tamalazo en la cabeza! ¡Y este me lo pegue! ¡Ey, voy a... ¡Juela! ¡¿Quién tiró ese?! ¡Caro eso! ¡No, mamá! ¡Ya no! ¡No, ese jodio ya es alrope! ¡Ese ya es personal! ¡Vaya a echar aquello! ¡Vaya, recógenlo, cipota! ¡Vaya, priéndame! ¡Miren la tina como lo he echado rápido! ¡No, hombre! ¡Mira qué rapidito! ¡No, hombre! ¡No me vayan a dar un lomo porque... ¡Lomo pasa! ¡Ya por sí ya me duele! ¡Espas me voy a ir para el cementerio! ¡No, hombre! ¡Ahí hay cutucos! ¡Uh-huh! ¡Esto es para los atrás! ¡Un par de dólares! ¡Y tiene la tina de libras! ¿Crees que cuántos cutucos tienes que lavar para la libra? ¡No! Tienes que lavar un... ¿Tienes que lavar una libra? ¡Mmm! Tienes que lavar bastante, no miras que la toleyan y ya se voladito... ¿Cuántos cutucos crees que hay una libra? ¿Un cutucos hay una libra? ¿De qué? ¿De semillas? No, yo te digo de semillas. ¿Cuántos hay que lavar más o menos? Hay que lavar como unos 15 o más. ¡No, hombre! Bastante. Para una libra son unos... ¿Cuántos cutucos crees que lavar para una libra, Tina? ¡No, 30! ¡No, 30! ¡No, 30! ¡No, 30! ¡No, 30! ¡No, 30! Cuando yo había esos palos, yo los bajaba. Esos, esos, aquellos, yo los bajaba. No, hombre, yo y Lelena los ponía y vamos a ganar. Y hasta Sanfoncho. ¿Ah, hasta Sanfoncho va? ¡Huela! ¡Huela! Yo pensaba que aquí mismo local la vendían. Sí, que vendía gente aquí. ¿Vamos a ver si yo lo alza Marcelinito? ¡No, jopé esa voz! ¡No, solo alza! ¡Voy! ¡Venga! ¡Voy! Para la bajada de Sandra, a ver cómo le tocan. ¡No, tiradito! ¡Voy! ¡Así yo lo voy a echar! ¡Aquí, así! ¡Y que acá hay otras tontas de saco! ¡Pues sí! ¡Voy! ¡Dale! 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 ¡Vaya, papá! ¡Me pega, digále! ¡Agárrenlo! ¡Me pega a mi mamá, dígale! ¡Vaya! ¡Hasta más le está echando cuantos maldados! ¡A ver, a ver cómo es! ¡Échelo al lomo porque vamos a ir a lavar los al río! ¿Te vas a tirar o te cachamos? ¡Vaya! ¡Échelo pues! ¡Vámoslo! ¡Vámoslo! ¿Quién dijo miedo? ¡Ja, ja! ¡Vaya! ¡Vieron! ¡Vieron! ¡Dale! ¡Abó! vamos a dar los cutucos marcelinito tiene fuerza pues si desde aquí recto para más marcelinito te puso la pata qué adrenalina se ha vivido el morro y vos verdad que vendas el morro también allá va? no sí le ayuda a la muchacha de vez en cuando cuando ella no está pero ajá es mirna quien vende también hace flores para los para los difuntos para los maridos hace corona ahí va con la lenita los agarran los cutucos no te va a dar guinello 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 por arriba pasa esa turbia para brincar cerco y eso tiene experiencia man ya le dejamos otro libro ahí bueno entonces ahí estamos amigos bendiciones a todos bendiciones para el próximo vídeo adiós